Si es medio acá, medio pedir un beso de Ángel, ¿no? Oiga, ¿me da un beso de Ángel? Esto es el señor, el dueño, ¿no? Don Ángel. ¿Sabe Don Ángel? Sí, claro, claro, mi tío. ¿Dónde lo quieres? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un 50 pesos. La cobra de Tostón, güey. Sí, está raro, güey. ¿Me da un beso de Ángel? Bueno. Un mamey de Ángel. Un mamey de Ángel. Que hola, sabandita, ¿qué tal? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en el Metro Tacuba y vamos a hacer un tour gastronómico con un invitadaso de poca madre. Reciban aquí al profe Tío Robert. ¿Cómo andamos, mi man? ¿Qué pasó, chingado? Una bolí, güey. Una vez más aquí en el canal. La banda te pidió mucho y aquí los tenemos. Una vez más al Tío Robert. Para silencio, güey. Está durmiendo la perrita. Ya la vas a despertar. Ya la desperté. Ya la despertaste, güey. Una disculpa. Se que tus ojitos bien rojos como si se desveló más chingar. O le gusta la hierro. ¿Estará preñada, güey? Sí se ve acá. Pero es su cuerpo, su decisión. Déjale en paz. A huevo, mi tío. Vamos a tragarle aquí, güey. O sea, ¿qué me vas a llevar a comer? No, yo conozco aquí él. Díos que conoces, güey. Que ibas a la escuela por aquí cerca, ¿no? Oye, por aquí cerca. Yo creo que aquí te vamos a ir. Bueno, de Tacuba es un paraíso, chingada. Sí, la verdad, sí hay bastante comercio, bastante comida. Pues vamos a ver y que nos guíe el tío Robert aquí y que nos diga cuáles son los lugares chingones para comer en el Metro Tacuba, tour gastronómico con el buen tío Robert Bismay. Cámaras, vámonos. Ya vamos a tomar camino para allá, para los carnitos. Dices que están de este lado, ¿no, profe? Para allá. Vamos a atravesar por el mercado y llegamos a por la... A ver si voy a comer mucho, porque anda ahorita mando poniendo en forma, patrón, para un tirito que voy a tener. Que te vas a partir la madre, ¿verdad, güey? Sí, una vez más. ¿Vas a caerlo o qué? Si me invitas a ver, güey. Debe estar el tío Robert acá con nosotros acompañándonos. 100% confirmado. Esteban que le caigas con toda tu banda, mi tío, y si igual hasta... Si vas con ganas de chambear, te grabas acá algo ahí, el color de la lucha libre. Ay, yo dije, te subes a... ¿Sí eres bueno para el trompo, Né? No, güey, no, no. Ni me dan un pierrotazo y me desmayo, güey. ¿Ni un tirito te has sacado así en tu vida? De morro así, ¿no? ¿Venciste o no venciste en aquel tiro? Fue como esos tiros que fue de ya, ya, sepárenlo. Ya, sepárenlo, ya. No está chido el tiro. Ya, vénsalo. Sí, ya, sí, no, no. No, no, no lo están haciendo bien. Pero sí, güey. Y aparte me gustan mucho las luchas. Acabo de ir, güey. Ah, güey, güey. ¿Y qué tal? ¿Sí la disfrutas ir a la lucha libre? Sí, me divierto mucho. ¿Qué le tienes a algún personaje favorito? Sí, güey, al Periquito Zacarías, güey. ¿El Periquito Zacarías, güey? Te monté un abrazo, carnalés. Luego me das una entrevista, güey, porque estás bien cagado, güey. Ahí, si alguien conoce al Periquito Zacarías, ahí dígale que aquí el Tío Robert lo topa. El Tío Robert es fan. Para que le caiga ahí con el buen Tío Robert. ¿Cómo hará bandido? ¿Sabes qué a comer? Vamos, vamos a darle al mercado. Mi tío, pues tú dices que conoces la zona y nos trajiste aquí a una de las carnitas más chidas aquí de Tacuba. Sí, güey. Te voy a decir una cosa. Me sorprendió mucho cuando me dijiste Tacuba, güey, porque yo aquí pasé mi infancia, güey, en Tacuba, güey. Sí, güey, yo estudiaba aquí. Aquí a la vuelta a una cuadra, en la Francisco Daro Tres Guerras. Entonces, más o menos, conozco por aquí. Digo, ya tiene rato que no me puedo por acá. Ah, pero sí, 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 se ubica, güey. Estaba en mover un poco, ¿no, güey? Pero estas carnitas sí son bastante típicas. ¿Y por aquí vivías con tus jefes de niño, güey? No, lo que pasa es que por aquí vivía mi abuelita, güey. Y entonces, cuando yo salía de escuela, me iba a casa de mi abuela y mi jefa, cuando salía de chambear a las tres, ya nos íbamos a Tlanepantla, güey, porque íbamos ahí en Tlanepantla, güey. ¿Pero está lejos de aquí, Tlanepantla? Sí, güey. Sí, güey. De todos lados, ¿no? Esa madre que era lejos. Tlanepantla está lejos hasta Tlanepantla, güey. O sea, estás en Tlanepantla y dices, no más estoy bien lejos, güey. Ah, tengo que ir hasta Tlanepantla, vale de verga. Sí, güey, vale de verga. No, sí está muy pinche lejos, güey. Pero sí viví tres años aquí, como a unas cuatro o cinco cuadras, güey. Entonces, más o menos, más o menos conozco. Detrás de estas camitas son típicas. Están aquí, casi, casi, sales del metro y entras al pinche mercado, güey. Caminamos toda la zona y desde Tacuba de la Azul y de la Naranja y verga el de puestos, güey. Vamos a ver qué tal la comidita, ¿no? ¿Ya tú la has probado? No se dejen venir en la noche porque sí se siente bien culero. ¿Qué tal aquí? O sea, pasas por aquí a las diez de la noche, güey, con los pinches puestos nada más armados. ¿Ya cerrados, güey? Sí, ya nada más armados, güey. No, mames, güey. Ahí sí se siente. Como Tepin, me imagino así que se ve ya todo vacío. Ándale, güey. Ándale, güey. Pero aquí hay gente que tiene que pasar a huevo, güey. Sí, sí. A veces cotorrea por acá y se tiene que pasar. Pero bueno, aquí andamos. Vamos, sí, le damos. Vamos a ver a las carnitas. Le damos a la comidita y vamos por unas buenas carnívoras. Vente, mis antroces. ¿Qué pides en las carnitas, güey? Yo soy muy de costillita con cuero, mi mae. ¿Costilla con cuero? Ajá. ¿Pero en trozo? No, en serio, no. Es que... No, güey. Luego piensa que me la estoy chingando. No, güey. ¿El costilla en trozo no pides? No, es picadita, picadita, güey. Tú, güey. Con puro cartílago, es que no... A mí me gusta más bien pedirle en trozo. ¿Y a qué la vas comiendo acá, cómo va? Sí, güey. Se tiene su carne. Pero ¿sabes qué me gusta mucho? La barriga, güey. Ah, chinga, eso no te pedí. ¿Qué es la textura de la barriga? Es cuando la carne está pegada al... ¿Como al cuerito? Al cuerito, güey. Uf. Ah, sí he visto, pero no sabía qué era la barriga. ¿De la surtida has visto esa madre? No me vas a salir con que te falta barrio, cabrón. Sí, me falta barrio, güey. Mira, ya me alburé, güey. No, pero ahorita vamos a ver a quién le damos. A la barriga yo le hago un lado cuando me encuentro en mi taco. ¿Cuál le damos? Ay, yo pensé que cuando estás cogiendo. Mira, no sé, a los que quieras, güey. Tú dime, tú dime. O sea, el más viejo, 74, 76 y ese no dice 20. O sea, el 74 sí es que tenga más experiencia, mi madre. Es raro, ¿eh? Porque aquí casi no te gustan con experiencia, güey. Te gustan, aquí no tan viejos, güey, güey. Sí, ya 74, mira, ya. De tu... Va a ser una excepción. Sí, están haciendo el 74, va a ser una excepción. Mira, mis hermanos, ahí toma, le dices la barriga. Mira, a ver, ¿cuál es mi...? Abajo del pulmón. Se ven buenas, las carnitas tienen buen color, güey. ¿Ya alcanzamos, padrino? ¿Todavía? ¿Hay barriguita? Échame una y una, por favor. ¿Y hay algo que no te guste de las carnitas? Es que a mí, por ejemplo, la oreja no me gusta. Pues yo siempre pido de surtida, güey. Me imagino que ahí te echan de todo, güey. Nunca he tenido ningún pedo. Lo que te iba a preguntar ahorita es este como negrito que se ve ahí. ¿Verdad que despacha el negrito que se ve ahí? Es el riñón. Te dije pulmón, pero no, es riñón, ¿no? Es riñón, güey. Es riñón, vea, jefe, ese que está ahí. Hígado. ¿Es hígado? Hígado. Es hígado. A ver, también le falta barra, güey. Ya se ve como mi hígado esa madre, vaya bien. No, güey, pero yo creo que ese está más sano. Y eso que ya lleva tres días fuera, güey. Así como está, está más sano. Así como, hasta con salsa, güey, está más sano, güey. Está más sano. ¿Tú casi no le pisteas, no, mi tío? ¿Tienes tu hígado todavía sanito, güey? Tengo, pues, no lo tengo sano, güey. No me lo chingo el alcohol, güey. ¿Qué te chinga también el hígado? ¿Como la grasa va? Y el hígado, güey. Estar tragando hígado grasísimo. Sí, no, no mames, güey. ¿Cuál es tu vicio, mi tío? No fumas, güey, no pisteas, güey. No te drogas, güey. ¿Cuál es el aliviano y el fútbol, güey? Yo creo que las pelis, güey. ¿Sí? No mames, ahora que fuimos de gira, que fuimos... Bueno, estuve en Brasil, Argentina y Chile, güey. Ah, pero, ¿qué tal es fe por allá? Estuvo chingo, güey, estoy mucho. Ya, güey, hemos felicidades, güey. En el río de Janeiro, no mames, güey. O sea, ahí no dimos show y nomás fuimos a cuatorrear. A morbosear. Pero no mames. A morbosear, güey. O sea, sí, pero no me exhibas, güey. Pero no me exhibas. No, güey, pero iba consiguiendo... O sea, me daba tiempo para ir a buscar películas brasileñas, argentinas. No mames, es una pinche maletota, güey. ¿A poco sí son cosas que no se pueden conseguir en internet, güey? No mames. Bueno, sí, en internet sí, güey. Pero le quitas el amor a la posesión. Sí, sí. O sea, yo sí la estoy buscando y siempre es una maletota. Me detuvieron dos veces en la aduana, güey. ¿Usted va a vender, pinche viejo? No, no, son para mí, son para mí. Cheque que no hay ni una repetida. Y en eso luego sí me clavo, güey. Y ahí es tu aliviana, güey. Que llegas, digamos, un día de estrés, una semana de estrés bien puteada, güey. Tú llegas a tu dominguito y pones tus pelis y es lo que te relaja y te aliviana. ¿Sí? Pues tú no me dominguito, güey. O sea, casi diario. Tanto veo una película de día. ¿Ah, sí, güey? Antes tú dijiste en No es sin nada feliz, güey. Que tú veías una película o dos diarios o leías libros cada cuándo. ¿Cómo era tu pedo, güey? Trataba de ver una peli diaria, güey. Y por lo menos leí un libro a la semana, güey. Ahora ya casi no lo hago porque justamente estas mamadas, YouTube, el TikTok. Sí, ese entretenimiento. Sí, güey. Es que sí te divierte, güey, pero vale pena. Pero y todavía tienes ese hábito, lo tratas de llevar el de una película diaria, güey. Sí, pero cada vez puedo, cada vez puedo menos, güey. ¿Por qué? ¿Por igual por la misma distracción del celular o ya? Sí, güey. Pues estás con el ficho celular, güey. Y estás viendo... Es que nuestra chamba esté ahí y nos parte la madre porque aunque más cosas de chamba también muchas veces, güey. Luego ya llega el momento en que, ah, mira, que subieron esto, ah, mira que hay esto y te distraes bien, cabrón, güey. Pero a veces no debería ser, güey. A veces debería... Es que la verdad, uno llega con cierto bagaje, güey, y de repente lo pierdes, güey. Cuando ya estás chambeando, güey, de repente dices... Sí, 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 güey. Denme chance de vivir, güey. Si no, ¿qué quieren? Que hablen, güey. Sí, la verdad. Y luego como que se nos olvidan, güey. Pero aquí andamos por eso en las carnitas, güey. Sí, güey, viviéndolo, viviéndolo. Oye, güey, yo no sé muy de ver películas, güey. Y acá, ¿qué me recomiendas aquí? ¿Barriga va con todo? Sí, todo, con todo, carnal. Estrías, todo, échale. Con todo y estrías. Échalo y obligo, échale. Échalo con todo. Con todo y estrías. Aquí son las famosas gorditas de Atacuba. Eso le da a favor. Y venden tepache, cabrón. Ah, échale. Sí, tepache todavía alcanzamos, jefe. Mira quién ya nos ganó. Mira quién ya nos ganó. En todos lados, bandita. Donde vayamos. Ya llegó aquel alabillar de la ruta de la garnacha. Ahí está mi santito. Ya la cancita a ver. No, pues un tepachito y una gordita verde. Una de chicharro, pues probemos la de chicharro. ¿Cuál es la buena, hermanita? Chicharro. ¿Sí? Chicharro. A ver, ¿veamos de esas? Sí. No mames, hace un rato que no me chingamos un tepache. Ah, está bien bueno, güey. Está chido, güey. A ver, está bueno. Tiene un color distinto a los demás tepaches, ¿no? Como más acojita, güey. Como más oscurón. Está más oscuro porque... No seas racista, cabrón. Y algo que me gusta un chingo a mí, que te atienden en putiza, güey. Eso siempre te agradece, machín, güey. Ya llegas y está lista ya la gordita en cualquier momento. Es lo chulo de las gorditas. ¿Aquí en cualquier momento? Las gorditas en cualquier momento. ¿En qué momento? En putiza, nada. Pides y se te da. Te da la atención, güey. Este carnal vino a pedir foto, pero vean nada más el cabrón. Vete, papi. No anda descalzo el hijo de la chica, ve. Vean nada más. Qué chulada de vayca, mi mae. Ay, cabrón. ¿Ya tienes rato con ella o la acabas de armar? No, la acabo de armar con el compa de aquí que tiene una pelicuría. Ah, güey. Dicen que el dañor del combi en las armas. Ah, en las armas. No, no es que tuviera un pedo y dijera... Que te la fue a peñar, ¿va? Se ve de salida, güey. No ha caído suficiente corte de pelo. Está chida, güey. No, más. Échate un ral, mi tío. Échate un ralecito, ¿a qué? No, güey. Sí, sí le das, güey. Dale tú, güey. Vienes otra combinadita aquí con la vayca, güey. No, te vas a ver bien pino, güey. No, yo sí me voy, güey. A ver, ¿cabe otro aquí? A ver, que subiera aquí el carnal en Los Diablos, el carnal. Y trae buenos diablos, güey. Sí, güey, trae buenos acá. Ay, ¿cómo no pediste subirme a mí, güey, mamón? Sí, yo no soy pendejo. Ah, sí, no eres pendejo, güey. Vamos todos. Ay, güey, está bien difícil este manubre, güey. Está bien difícil este manubre, mi mae. Pues ya se chingaron al lado. Ya se fue, así que conduciré ahora yo este programa. Vamos a ir unos tlacoyos con quelites que... Uf, uf. Ah, no, no, mira, sí lo regresaron. Ahí viene. ¿Qué, se fueron a fajar o qué? Unos besos nomás, dice. No, dice... Está bien pérdida esa vayca, güey. Ya te la llené de carnitas, güey. Te vas a ver a te empaches, güey. No se quejó al menos. Muy buena vayca, papi. Está muy rifada, güey. No la empeñes por piedra, güey. No la cagues. De hecho, así terminan, ¿verdad? Esas cuadritas vaycas terminan acá en Malas Malas, güey. Sí, güey. No, no la empeñes por piedra, güey. Mejor llámame, güey. Sí, te la vendes al tío, güey. Te la vendo, que la compro bien. Ya nos trajiste aquí a este local que ya conocías, ¿no, mi tío? Yo lo conozco desde que soy niño. Mi mamá me traía aquí. ¿Cuántos años tienes? No, machines más jóvenes que tú, tío. Las señoras, güey. Bueno. A ver, ¿cuántos años tiene este puesto de tlacoyos? Desde que mi mamá inició aproximadamente más de 50 años. Ahí está, cabrón. ¿No paraste? Ahí está, ahí está, güey. Yo desde niño venía a mi tlacoyos a ver a mi jefa y aquí yo probé por primera vez los quelites. A ver, chavos una de quelites, jefa. No hay. No, no hay. Eso, señora. Venimos por los quelites. Por eso venimos desde lejos para... Hasta se espantó la muchacha. Hasta la muchacha, ¿verdad, güey? Ay, güey. Tanquecito en este canal. Aquí es un tanque de gas, ¿verdad? 22 pesos en la pesadar. Hasta nos llevamos uno, jefe, pero... Es sin sal y sin azúcar y sin grasa. Ah, ¿y entonces a qué sabe? ¿Entonces a qué sabe? A pan. Ah. Te vio diabético, mi Dios. Ya me vio diabético. Te vio diabético. A ver, denme un placo. Gracias, jefe. ¿Llevamos uno, jefe? Gracias, jefe. Muchas gracias. No, pues yo quiero... Híjole, es que de... Él me lo... En serio, en serio, me recomendó mucho las de quelites aquí, en serio. Sí. Es que no, es que a todas les ponen quelites, o sea... ¿Ah, sí? A ver, póngame una de requesoncito, pero échale tantita a longaniza, no sé si. A ver, ah, igual, a ver, igual, igual. Qué bueno, güey. Carajo. ¿Cuántos años tenías cuando te traía tu jefecita aquí, güey? No, mames, yo creo que como siete años. Bien morro, güey. A huevos. Siempre uno se queda como con esos sabores de la infancia. Que mi mamá trabajaba aquí en el hospital de Viste. ¿Estás cerca de aquí? Y luego, caminábamos, cuando caminábamos al metro, estaba aquí en la señora. Supongo que era su mamá. Ah, güey. No, ya no vive, ya está, pues dice, ¿ya cuánto? Más de 50 años. ¿Hace cuánto que murió? ¿Qué talcita le hizo siete años? Todo con todo. Ya siete años, no sé. Roja. ¿La cuellita, mi tío? Salud, mero. Saludcita. Qué gusto, eh, compartir esta de acá. Oye, mi tío, ahorita que vimos a este compita garrafonero que se pidió la foto. ¿Tú de qué otras llamas has tenido aparte de la comedia y que vendías películas piratas, no? Vendía películas piratas en el chopo. En el chopo, güey. Era sacacopias. ¿En dónde, güey? En lo más verdes y en la del valle. Estando perro y sacaba copias de otros chistes. Sí, sacaba copias de otros chistes. Estas rutinas, güey. O sea, así como el platanito. Bueno, un día fui hasta acá de enero, güey. No mames. Si te ves, ya que te conocen y saben que no eres un güey gañán, pero sí te ves acá como mal encaradón. Y también manejé, atendé una papelería, güey. Era una madre. Y se había que llegar antes que los morros. Porque como dejan todo para el final. Sí, ahí vendías todo en la entrada, güey. Pasaban a las 7.40 a comprar cosas. Y yo, hijos de la chiste. Pero si no, no comías, güey. Tenías que pagarte esa hora, güey. Sí, güey, hacía esas cosas. Y también llegué a vender ropa usada, güey, en los tianguis, güey. Me iba. ¿Tú ya? Sí. Estábamos grabando, pero pásale, güey. Pásale, pásale. Y antes del stand-up, güey, ¿te dedicabas a un jale relacionado así como a escribir, güey, o algo así? Bueno, tenía un centro cultural. El centro cultural Woody Allen se llamaba. ¿Ese era tu jale? ¿Ese era mi jale? Era mi chamba, güey. Era el director del centro cultural. ¿Pero era guionismo acá como le metías a su comedia o la perreza? No, yo daba guionismo en general, por ejemplo, daba cursos de cine, de guionismo en general, pero yo siempre me gustó la comedia. Yo ya escribía. ¿Ese tipo de cursos o carreras, hay chance de como que especializarte así en la comedia o no? Eso ya tiene que ser por fuera tuyo, güey. Ya eso es cosa tuya. A huevo, güey. De hecho, muy poca gente se especializa en hacer tontamente, porque es lo que mejor se vende. ¿Comedia? Pero todos entran a la escuela y quieren ser Lima Bergman y Tarkovsky, güey. A huevo. No los conozco, pero me imagino que quieren ser alguien chido, ¿no? ¿Quieren ser alguien chido? Oye, verga, su nombre, güey. ¿Hay pancita, hay pancita? Sí. Eso es todo. Dos platitos chicos, de más chico que tenga, jefe, por favor. Ahora, banda, le vas a traer una pinche pancita, porque ya comimos barriga. Ahora vamos a comer pancita. ¿De uno de estómago? ¿A ti qué te gusta de la pancita? ¿Sí le sabes escoger o tú te tragas lo que te sirve? No, sí, no, güey. Yo veo que dicen que mamá de cuajo. El cuajo, el libro. Ajá. El cacarizo, güey. El cacarizo. Como el güey que nos iba a pedir la foto, güey. El cacarizo, güey. La pata, güey. ¿Te gusta la pata? Sí, claro, güey, sí. Echarla, ¿no? Echarla es de lo que más me gusta en la vida. Bueno, aprovecho. Bueno, yo aquí hablando, gordos. No, pues yo digo que nos dé tantita patita y libro. A mí me gusta el libro. ¿El libro? Uy, se ve suavecita, eh. Sí, güey, se ve chida, la neta, eh. Esta que parece toalla es lo que es la pura pancita. La que parece toalla. Qué buenas funciones, Iván, esa toallita. No me digas ahorita, a mí no voy a estar mezclando. No, 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 no. No, no, no. Esto más grueso, lo que es el callo. Entonces, ¿cuáles son todas las partes que conforman la pancita? Que se compone la panza. La panza se compone principalmente de pata, libro, cacarizo, panza, cuajo. A mí es que no me gusta hacer el cuajo. Ahora, obviamente la pata no es panza, nada más ahí le... Ah, qué chido. No, una belleza, jefe. El profe siempre está... Es tu otra pasión junto con la comedia, es el cine, ¿no? ¿Siempre has sido el de morro? El de la prepa. Y ahorita todavía sigues, este... Después de que sacaste tu película, güey, sigues teniendo en mente como proyectos de otra peli, güey. Ya hice la otra, güey. Ah, ¿ya la hiciste, güey? Ya lo hice. Ya estamos... ¿Cómo se llama la siguiente película, güey? ¿Ya se puede saber o te gané? A ver, no se puede saber. ¿Ya no? Ya no se puede saber, pero ya pronto se sabrá. A huevo, güey. Pero ya está, o sea, ya está el primer corte, güey. A huevo, güey. Se ha portado chido la banda porque ahorita... Este, me invitaron a una película que grabé en octubre, güey. A huevo, güey. En Tlaxcala. Y después me invitaron a un papel en una serie, güey, que no te puedo decir cuál es, porque firme el contrato de confidencialidad, pero va a estar cabrón. No mames, güey, güey, güey. Después de tu... De tu primera película, ustedes siguieron saliendo más proyectos, ¿no, güey? Qué chingón, güey. ¿Y si es tu idea como clavarte ahí, güey? ¿O dividirlo a Michi Michi a comer el cine? Ah, dividirlo, güey. ¿O van de la mano, güey? ¿Para ti cómo está ese pedo? Ah, dividirlo. O sea, me mama mucho el escenario, güey. Me mama muy cabrón. Sí, este tiene muy chido, ¿no, güey? Te llena muy chido el escenario. El cine está muy cabrón, güey. Escribe salvo. Es un proceso muy largo, ¿no, güey? O sea, digamos, esta película que ya grabaste y que va a tardar tiempo en ver la luz, güey, cuánto tiempo hay de inversión ahí. Pues mira, de que escribí el primer guión de esta, güey, yo creo que han pasado siete años, güey. ¡No mames! Y de que la voy a ver con público, güey, faltará todavía otro, güey. Esa imagen ya, güey. No mames, güey. Eso no te lo da el cine, güey. Sí, en siete años que ya sacas, digamos, hicimos dos especiales, ¿no, güey? En ese tiempo, güey. ¿Y no has pensado tú en subir tu especial completo, güey? A tu canal, güey, o acá a Netflix o algo así? Es que sí quiero, pero quiero subir ya nuevo. Siento que la banda lo valoraría un chingo. Bueno, yo me incluyo, güey. Como que tus fans lo valoraríamos un chingo ese. Espierto especial acá. Ya le estoy dando, güey. Ya le estoy dando para subir la nueva. ¿Y sería la rutina prohibida o sería que...? No, no, otra cosa, güey. El mundo anda muy idiota ahorita, güey. Sientes que no es momento para que vean esa... Ya los que la vieron en vivo, ya chingón. Los que la disfrutamos chingón y los que no ya se la pelaron, entonces, güey. Sí. El mundo está muy pendejo ahorita, güey. Entonces, espero que pasen estas... ¿Cuánto crees que se... Sí, mejora, güey, toda esta situación como de que la banda anda muy... En contra de los comediantes. En contra de todos, ¿no? Como que todos en contra de todos, ¿no, güey? Son tiempos de falsa moral, güey, de... Sí. ¿Crees que dure mucho? Yo creo que ya... Como que al momento ahí va para abajo. Ya está bien que no es por ahí. Sí, sí. Hasta mismos comediantes que yo veía como que andaban muy acá, Progress, que le llaman. Ya como que se dieron cuenta que no estaba tan chido su pedo que traían y ya están como componiendo el caminito, ¿no? No, y se daban... Estaban dando cuenta que ya no vendían ni medio boleto, cabrón. Un comediante por necesidad... Tiene que ser transgretor, güey. Ah, güey, va, güey. Un comediante tiene que decir lo que los espectadores no se atreven a decir, güey. Si un comediante sube a decir lo que ya dice la sociedad, la mayoría de la sociedad, pues no hay nada ahí, güey. Sí, ni siquiera ya había risas, güey, porque... Aguarte, el bufón es el único que tenía permitido burlarse del rey. Ajá, güey. ¿Quién es el rey ahorita, güey? Ciertos pinches pensamientos progres de hueva, güey. Sí, sí. Entonces la comedia es quien tiene que atacar esos pensamientos... A huevos. Esos pensamientos progres, güey. Y a lo mejor no atacarlos, no es la palabra porque se escucha violento, pero sí cuestionarlos, güey. Sí, sí. Pero desde la cuestión ya como que les pega o les duele a esos güeyes, ¿no? No, pero es que es una onda muy fascista de que si cuestionas algo, güey, inmediatamente eres un enemigo. Sí, a huevo. O eres un victimario. Sí, sí. Y es absurdo. A mí lo que me saca de onda es que esas mismas críticas, ese pedo venga de otros comediantes, güey. Esa gente como que caga el palo en los correctitos que quieren, los que todos reclaman, todos se quejan. Lo único que te demuestra es que no eran comediantes. Sí, güey, la neta sí, güey. Hay unos pinches improvisados, güey, que se subieron a ver qué chingos pasaban. Esos no son comediantes, güey. No entienden lo que es la comedia. Y si te pones a ver más a fondo, güey, pues nadie mayor a 5, 8 años en la comedia hizo pedo de todo eso, güey. O sea, que siempre fue como dices, puro morro nuevo, güey. Seudo comediantes, algunos, güey. Que eran los que querían como incendiar todo esto. Y pues qué chido que ya se les está acabando todo este... Ahí van a quedar en el olvido, ¿eh? Sí, seguramente. Y no hablo por mí, ¿eh? Yo he hablado con muchos comediantes, ya hay muchos comediantes que... Sí, pues es la plática entre comediantes. Que en determinado momento dicen, no, chavos, ni perdón, ni olvido, ¿eh? Todos esos güeyes... Sí, a huevo. Se ponen a la verga. Esa, la verga. Está brava la pancita. No, güey, está brava. No, está brava la pancita, ¿eh? Oye, mi tío, siguiendo un poco con lo del cine, ¿te gustaría algún día hacer algo que no fuera comedia, güey? ¿O si está en tus planes o algo acá más profundo o más... Puede ser que sí, güey, pero no creo ser tan bueno, güey. Pero me imagino que cuando empezaste a estudiar cine, ¿hacía ahí va tu carrera, no? Como hacer ese tipo de cine. ¿O siempre tuviste marcada la comedia por delante? ¿Desde ahí, güey? Siempre quise ser comedia. ¿Te puede decir que eres comediante desde que eras morro, güey? Desde adolescente, güey. Güey, cuando yo era morro, güey, hasta ahí va aquí en la... Francisco de tres guerras, aquí a dos, claro. Yo era el mejor de mi clase, güey. ¿En cuanto a calificaciones? Calificaciones y comportamiento, güey. Yo iba a poder hacer mis cosas y cuando faltaba una hora para salir, le decía a mi maestra, oiga, ¿me dejas salir a contarle chistes a otros salones? No mames. Entonces la maestra le extrañó mucho, güey. Y fue a hablar con la directora y la directora habló con la maestra. Este güey iba a ir. Entonces ya de repente yo llegaba, tocaba. No mames, güey. ¿Así llegabas tú a la primaria? Tocaba, sí. Me decían, ah, es que ahí viene Roberto a contar chistes. Bueno, a ver, pásate. Y ya me pones a contar chistes, güey. Y después decía, gracias, maestra. Y me iba. No mames, güey. ¿Y los maestros qué te decían? ¿Los maestros a los que interrompían? Supongo que les daba risa, güey. Pero, o sea, ¿tú recuerdas? Hubo una vez un güey que dijo, no, 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 estamos en... Tu mamá es de aquí a otro lado. Tu madre, güey. Pero la mayoría, pues el maestro va a deber de decir, ay, sí, ya, güey. Sí, güey. Trabajo media hora menos, mejor. A ver, güey. ¿Y recuerdas algún chiste que hayas contado ahí? ¿O de dónde lo sacaste, güey? El condorito lo sacaba, güey. El condorito era el libro. He escuchado que existe el condorito, pero era el libro específicamente de chistes. Era un cómic, güey. Ajá. Donde interpretaba chistes un condor, güey, que era chileno, güey. Entonces, de ahí sacaban muchos, güey. Del mil chistes, ¿no? ¿Tú ya se conocía del mil chistes? Del mil chistes, sí, güey. De ahí no porque, pues, no me dejaron leerlo porque estaban muy morro, güey. Más majaderos, ¿no? Sí, estaban más majaderos. Y en Selecciones... Ajá, la revista de esa cuadradita, ¿no? De ahí sacaba también chistes. Entonces, si eras muy de consumir... Obviamente, si te llamas tanto chistes, era de que sí los buscabas. Vamos a ir a tu tarea, güey, ir a buscarlos, güey, a encontrarlos y decir, hacer tu selección, decir, este es el bueno, güey. Pero a mí decían, ¿tú qué grande quieres ser comediante o actor? Esa mamá, ¿qué? Yo nada más cuento mis chistes en la escuela. Nada más cuento mis chistes, güey. ¿Y eso? Yo quería ser paleontólogo, güey. No mames. Sí, güey, irme a desenterrar huesos de dinosaurio, güey. Es lo que yo quería ser. Y ahorita todavía dices, qué chido, güey. Ya, nada más, es una mamá, che, de hueva, chichamba, de hueva, ¿no? Aparte, tienes que estar hincado, güey. Mira, una cherma no tienes que estar hincado, güey. Es paleontólogo y prostituta, güey. Entonces, güey. Ninguna de esas. Ninguna de esas. Ninguna de esas se la tío, güey. ¿Y eso lo seguiste en la secu, güey? ¿Lo de los chistecitos o ya no? No. Ya cuando entré a la secundaria, güey, pues como que sí agarré la onda de que ahí era otro pedo, güey. Esa... ¿Sabes? Cuando entré a la secundaria ya la banda está como, vamos a ver quién le mide más la verga, güey. Sí, sí, sí. Es más un adultito pequeño. Yo me di cuenta que me hacía falta malicia, güey. Y ya la verdad me empecé a hacer un desmadre en la secundaria, güey. Pero ya, traviesón acá. O sí, desmadroso, desmadroso. Sí, ya me metí en muchos pedos. Salirte de la escuela. Ya me metí en muchos pedos. Se descompuso ese niño. Aquel niño, güey. Aquel niño, güey, que con todo el amor del mundo iba a contar chistes, güey. A los salones se destruyó, güey. Se ha convertido aquí en... Se convirtió en el tío Robert, güey. El tío Robert, güey. El casi cancelado tío Robert. El casi cancelado tío. Oye, güey. Que no cayera. De niño te va a traumar más cabrón que de grande. Y de grande te trauma ese pedo, güey. Ahora, de niño, güey. Es que no la van a me acuerdo. Sí fuiste efectivo, güey. Te voy a decir que yo contaba una cosa que se llamaba el chiste de los calcetines verdes. A ver, ya te voy a echas el chiste de los calcetines verdes, güey. Oye, bien, güey. ¿Cómo andas, güey? ¿Cómo andas? Y esto no lo valoré hasta que empezó a ser stand-up. O sea, hubo un periodo de 20 años donde yo no contaba chistes, porque yo empecé a ser stand-up a los 32, güey. Sí, güey, sí pasó un chingo de tiempo, güey. Y dejé de contar chistes a los 9 años, güey. No mames. O sea, sí contaba un chiste en una fiesta o así. Sí, pero así como agarrarlo, va a ser mi plan ir a contar chistes y ya no lo hiciste, güey. Pero lo cagado del chiste de los calcetines verdes es que yo subía, güey, y me ponía a improvisar el chiste de los calcetines verdes, güey. Entonces me podía aventar 20, 30. En el salón, güey. Sí, güey. De 9 años, güey. 10 años, güey. 20, 30 minutos. Pues eso sí, es un... Ah, gracias, sí, claro. Mira, me regaló unas flores, güey. Mira, el azul significa que te quiere bien. Ah, sí. Qué bueno que no me pidieron a mí. Qué pedo me meta, güey. Sí. ¿Ten problemas de nuevo, mi tío? Sí, problemas de nuevo. Ahora sí, el chiste de los calcetines verdes, güey. Es que te digo que era por improvisación. Al final solamente decía... O sea, decía que era Pepito, güey, que había visto unos calcetines verdes, güey, y que no le alcanzaba para comprárselos. Me dice, no, es que quiero mis calcetines verdes, quiero mis calcetines verdes. Entonces, de repente pasaba por el zoológico, caminaba, entonces me ponía a... Y ya tú te viajabas, güey. Me viajabas, güey. Al estilo de polo, pobre. Y al final decía... Yo decía... Y entonces los pinches changos, o sea, Pepito se podía llorar, y dice, mis calcetines verdes, mis calcetines verdes. Y entonces los changos vayan a Pepito y ¿qué creen que le decían los changos? Y la gente decía, ¿qué, qué? Yo, pues nada, porque los changos no hablan, güey. Y ese era todo el chiste y la gente se... Algunos se se amputaron así, ¡NAMARES! Perdí media hora de mi vida, güey, güey. Pero había mucha gente que sí le daba... Sí le daba mucha pichera esa, güey. Y sí, sí, sí. Y sí, son muy famosos ahí en las tres garras del chiste de los calcetines verdes. ¡A huevo, güey! ¿Qué te antoja de postre, mis tíos? No, pues ya vi que me trajiste aquí a la michoacana, la original. Ya nadie ha de saber cuál es la original. No, güey, ya no, güey. Un chingo de michoacanas, güey. Pero esta sabe sabrosa. Mira, ¿qué están haciendo aquí las paletas? Paletas, güey. También por ahí hay helados. Yo soy team helado, ¿eh? Sí, vamos, vamos para allá. A ver. Creo que hay varios sabores de este lado. Sí, es medio acá, medio gay pedir un beso de ángel, ¿no? Oiga, ¿me da un beso de ángel? ¿Esto es el señor el dueño, no, don ángel? ¿Esto es el don ángel? Sí, claro, mi tío. ¿Dónde lo quieres? ¿Cómo no, cómo no? Un 50 pesos. La cobra de tostón, güey. Sí, está raro, güey. ¿Me da un beso de ángel? Bueno, güey. Un mamey de ángel. ¿Qué es un mamey de ángel? Híjole, yo creo que me voy a echar de agua, ¿qué bala ahí? Tengo fresa, melón, limoncito. Y guayaba. Ay, otra vez más. ¿Puedo probar la guayaba? No, fiesta de fresita también se ve chida, mira, mi santo. A ver, pide uno de fresa y me das. Va, va. ¿A mí te gustan esos sabores exóticos así de nanche? Ah, no, güey. De lichy. No, yo soy bien básico en las nieves, güey, con vainilla, güey. Vainilla y queso. Pero el queso, güey, es la que trae así como trocitos de queso, no sé qué queso hacer trocitos. Ah, hay unas que están muy verga que le echan como trocitos de queso. Ah, de smegma. Ah, de ese queso, oye, de ese queso, el queso smegma. ¿Qué es ese de trocitos de queso, güey? Neta, neta, güey, hay unas que acá le muerdes y te sabe acá el trocito de queso, no sé qué queso sea, ahí la bandita me dirá, no dice a Filadelfia, doble crema, güey, pinche, no sé qué queso sea, pero sabe bien verga, neta. Es más, voy a pedir de queso, ¿no? Es para que pruebe que lo ponen. Mi tío Robert, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el tour gastronómico. La banda te pedía mucho aquí en el canal y qué chido que volviste a venir. Tu público es muy chido conmigo siempre, güey. Sí, en los shows, como el show que nos viste abrir, la banda te recibió muy verga, güey, te quiere mucho la banda. Sí, no, no, no. Y aparte, ¿te diste cuenta que aquí si nos pedían foto a uno, como que a huevos nos conocían a los dos, ¿no? Como que la banda es muy de consumir comedia café parejo. Comedia café parejo, ¿no? Sí. Qué chido que el barrio nos distinga y aquí andamos. Y mira ya con la niñezita. Ahí está, güey, ya va, ya todo lo conocen. El tío Robert en todas las redes. Ahorita estás con Pur de Patos, estás subiendo el tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo. Sí, Pur de Patos todos los miércoles ahí en Marqueteatro con el Cojo Feliz. Es la grabación del programa que subimos todos los martes. A huevo. Se pone muy cabrón. La verdad está muy cagado, güey. Ya prometió que va a ir este cabrón. Voy a ir allá a que me rosteen y qué rico que te rosteen esta banda porque siempre el Rouse se pone bien sabroso, güey. Se pone bien sabroso, güey. Muy chido, güey. Siempre me gusta, mi la verdad. ¿Algo que les quiero decir a nuestra bandita de este canal, mi tío? No, pues sigan consumiendo comedia porque a ustedes no les voy a decir quién se puede consumir y quién no. Que les valga mierda. A huevo, eso es todo. A ver. Da Cuba, menos da Cuba, truco astronómico con el tío Robert Mismice. Gracias por seguir este video. Suscríbanse, denle like, todas esas madres. Síganos a los dos, suscríbanse a nuestros canales y ahí nos andaremos viendo pronto, bandita. Cuídense un chingo. ¡Cámaras! ¡Vámonos!